El color se tomó la ladera oriental de Medellín, entre los barrios San José de la Cima y Brisas del Jardín, exactamente en la Comuna 3. Aquí se están capacitando para ofrecer un servicio de turismo responsable a las personas que quieran conocer el macromural llamado Constelaciones. Estamos con Luz Dari Álvarez, una persona que se está capacitando específicamente para este propósito. Luz Dari, cuéntenos qué es todo lo que encontramos aquí. Nuestro equipo de Constelaciones ha venido realizando un sinnúmero de capacitaciones. Mi equipo cuenta en este momento con cinco integrantes, cinco personas que ingresamos al SENA a realizar una tecnología de guianza en turismo. Son compañeros que queremos capacitarnos para brindarle un servicio muy bueno al turista. Este es un proyecto de la comunidad y para la comunidad. Un proyecto donde todos vamos a tener oportunidades. Hay grandes emprendimientos. Tenemos en este momento 13 emprendimientos. Bueno Luz Dari, cuéntenos cuál es el turismo que ustedes proponen. El turismo que proponemos es un turismo responsable, donde se sensibilice al turista, un turismo creativo. Que llegue acá el turista y se vaya con un aprendizaje, con una memoria, con una historia viva de nuestra Comuna 3. En cada mural hay una historia por contar. Entonces que el turista, cuando llegue a Constelaciones, viva una experiencia real, una experiencia hermosa. No queremos de pronto un turismo invasivo. Queremos un turismo exclusivo. Que cuando se vaya, se vaya con una experiencia maravillosa. Jané Alzate es una mujer líder, quien fue plasmada porque siempre se esforzó por el bienestar de la comunidad. Fue una de las primeras habitantes. Siempre ella luchó por el bienestar de todos. Por eso ella fue plasmada acá, para recordar a las mujeres fuertes, valientes, que no se rinden. La parte de aquí para arriba van a encontrar piedras. Es como algo que es un ícono dentro de nuestro barrio. Que va a haber casas que están montadas sobre piedras. Esta casa está montada sobre una piedra. Acá la pueden observar. Este mural se llama Diversidad Geométrica y representa la migración de lo artificial a lo natural. ¿Qué quiere decir esto? Es más que todo en sí, el cómo las construcciones humanas han llegado a un lugar poblado por naturaleza y vegetación. La mina se trabaja con la batea. Aquí le está dando vueltas, botando toda la, como dice uno, las aguas. Oye, aquí. Cuando ya estuvo, así la meñó uno otra vez. Cogió agua. Cogió la batea. Muestra uno qué bueno que cogió. Constelación es una obra de arte que viene con un cambio para este sector y el turismo como un gran impulsador del progreso. Porque el Consejo somos tú y yo. Muestra uno qué bueno que cogió. Cogió. Cogió.